fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por por los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuélame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estoy solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa marta Santa Marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence los problemas que hoy nos atormentan gracias amada Santa Marta por los beneficios recibidos así es así se cumple amén, amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 29 de agosto disfrutan de la compañía de el ángel del dominio la obvia color blanco cuarzo la malaquita y el número de suerte para los cumpleaños el 14 80 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe de lo que pasó con los sorteos del chance realizados el día domingo todo lo que pasó el día de ayer lunes en el siguiente programa el domingo número ganador de la fantástica noche 51 33 4 cifras derechito entregado por el jefe de los gnomos lo entregó el sábado para el signo de cáncer y sale ganador el domingo ahí está la señorita en televisión diciendo número ganador 51 33 4 cifras derechito del sábado para el domingo el domingo número ganador de la astroluna 86 79 que también entrega el jefe de los gnomos el gnomos que entrega los números los días sábados ahí está lo entrega arriba en el momento captura de pantalla en el momento en que lo entrega la fecha y la señorita en televisión diciendo número ganador del superastroluna el astro que te hace millonario 86 79 el domingo las personas que me acompañaron en el ceremonial de liberación todo recibió en el magazine de la fortuna el magazine el domingo Mari entrega el número ganador del chontico día en el signo de escorpio y las tablas de las haditas millonarias también nos entrega la cocinerita el número ganador del chontico día en el signo de sagitario las gracias la gloria para nuestro padre celestial la invitación para el domingo 3 de septiembre 10 de la mañana realizamos gran ceremonial lluvia de oro con los nueve ángeles de la prosperidad de la fortuna de la buena suerte 10 de la mañana 3 de septiembre los que me acompañan los que se inscriben reciben en su casa el kit lluvia de oro baño saumerio vela de petición y el talismán de las tres monedas chinas además reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las haditas millonarias y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de septiembre número de whatsapp en donde se entregan todos los informes para poder participar de este gran ceremonial de prosperidad de abundancia ceremonial lluvia de oro número de whatsapp 321-458-6694 y cuatro las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y las hormiguitas de las tablas de las haditas millonarias el hadita de la abundancia y el hadita bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de mari y la tabla angelical señor nomo buenos días por favor no da autorización para recibir el hadita del dólar gracias señor nomo adita buenos días los números super ganadores para república dominicana 0 1 23 y 34 para que reclamen millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nomo por favor nos da autorización para recibir el hadita del trébol de las cuatro hojas gracias señor nomo adita buenos días los números super ganadores aries 92 20 tauro recomendado 46 32 géminis 70 11 cáncer 54 35 leo 67 10 virgo recomendado 0 338 libra 87 25 escorpio 42 47 saggio magitario 61 09 capricornio 38 65 acuario 86 22 y cerramos el horóscopo del hadita del trébol de las cuatro hojas con el número de piscis 24 86 gracias gracias señorita la invitación para el domingo 3 de septiembre 10 de la mañana realizamos gran ceremonial lluvia de oro con los nueve ángeles de la prosperidad de la fortuna de la buena suerte 10 de la mañana 3 de septiembre los que me acompañan los que se inscriben reciben en su casa el kit lluvia de oro baño saumerio vela de petición y el talismán de las tres monedas chinas además reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las aditas millonarias y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de septiembre número de whatsapp en donde se entregan todos los informes para poder participar de este gran ceremonial de prosperidad de abundancia ceremonial lluvia de oro número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor que nos dé la autorización para recibir a monedita gracias señor por acompañarnos todos los días monedita los números super ganadores aries 64 77 tauro 83 43 geminis 96 69 cáncer 88 07 leo 31 41 virgo 62 75 libras recomendado 17 30 escorpio 83 15 sagitario mi número mi signo mi recomendado qué bonito número 07 39 capricornio 64 42 acuario 33 33 71 y cerramos horóscopo de monedita con el número de piscis 61 38 esperamos señor que estos números salgan rápidamente ganadores y de cuatro libras muchas gracias señor novo la invitación para el domingo 3 de septiembre 10 de la mañana realizamos gran ceremonial lluvia de oro con los nueve ángeles de la prosperidad de la fortuna de la buena suerte 10 de la mañana 3 de septiembre los que me acompañan los que se inscriben reciben en su casa el kit lluvia de oro baño saumerio vela de petición y el talismán de las tres monedas chinas además reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las haditas millonarias y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de septiembre número de whatsapp en donde se entregan todos los informes para poder participar de este gran ceremonial de prosperidad de abundancia ceremonial lluvia de oro número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que deseen los números super ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia y en república dominicana ahí abajito está el botón de suscripte le dan clic y clic a la campanita con eso les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oraciones que compartir 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 con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendición chao 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 Gracias por ver el video.